Por cuanto todos pecaron, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios Pero Dios es misericordia y de tal manera nos amó Que entregó a su Hijo unigénito por amor al pecador Oh, 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 cuánto nos amó, oh, 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 cuánto nos amó Por eso yo le alabaré, con mis manos le saludaré Yo le cantaré y con mi boca le cantaré Cantaré, por eso yo le alabaré, con mis manos le saludaré, yo le ensalzaré y con mi boca le cantaré. Levanta tus manos y alabaré, saluda al que viene y el Dios de Israel, levanta tus manos y alabaré, saluda al que viene y el Dios de Israel. Cantaré, por eso yo le alabaré, con mis manos le saludaré, yo le ensalzaré y con mi boca le cantaré. Por eso yo le alabaré, con mis manos le saludaré, yo le ensalzaré y con mi boca le cantaré. Yo me voy con él, si tú te vienes, prepárate, yo me voy con él, si tú te vienes, prepárate. Ponte de pie y salúdale, ponte de pie y salúdale. Levanta tus manos y alaba al Señor, saluda al que viene en el nombre de Dios. Levanta tus manos y alaba al Señor, saluda al que viene en el nombre de Dios. Saluda al que viene en el nombre de Dios.